www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quiero felicitar de una manera muy especial a nuestro amigo, escritor, preocupado a nivel nacional de la historia, de su gente, de sus tradiciones, para afianzar más el sentir noble del ecuatoriano y que sea orgulloso de su tierra ecuatoriana. Y cuanto más para que el gironense, su gente, sus tradiciones, su historia, se vea reflejada en las letras, en la fotografía, en los libros, y así podamos ahora en vida valorar lo que Dios ha hecho en esta comarca. No va a ser suficiente un segundo tomo, va a ser suficiente a lo mejor unos ocho más, porque la historia de Girón es muy rica, es muy abundante. Y tal como pongo en la presentación aquí, en donde hemos escarbado estamos la seguridad de que vamos a encontrar algo más todavía. Y es para nosotros una pasión. Créanos que nos enternece el ver aquí a rostros de personas, algunas de las cuales conocimos y otras completamente desconocidas. Pero tras de uno, de cada uno de ellos, hay una historia. ¿Qué eran ellos? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se presentaron aquí en Girón alguna vez en la época de las haciendas? Porque, hay que decirlo, Girón se inicia con la época de las haciendas, que ahora prácticamente han desaparecido. Sin embargo, me gusta mucho de ver cómo ha ido evolucionando esto a través del tiempo y cómo hemos sido un producto de un mestizaje aquí. Después de la fuerza, del poder de la nación Cañari que habitó aquí desde hace mil años, desde hace mucho tiempo. Y se ha ido cruzando entre una y otra sangre hasta dar con lo que somos nosotros. Para tener nuestra identidad completamente clara. Entonces, de la misma manera como sucede con las familias, también los pueblos necesitan saber su identidad. Tuvimos la grata oportunidad de conversar con usted en el Cuerpo Bomberos, donde de alguna manera resaltamos tantos logros y tantos eventos que han sucedido durante 40 años de vida institucional. Aprovecho de esta oportunidad, César, para felicitarte y agradecerte por tu ganas y gestión por Girón. Es un orgullo de alquilar un maldito, pues, una persona que se dedica a recortar historias pensadas. Es un elogio que nos ha hecho a las familias y a todo Girón. Y nosotros le valoramos mucho ese agradecimiento que ha tomado en cuenta mucho a Girón y a las familias. Un agradecimiento al licenciado Pinos por la preocupación, como él dice, la historia escrita inmortaliza.